¿Me puedes decir a qué se debió el abrazo? Bueno, pues si quieres, le podemos seguir. De veras que Dios es grandioso, le perdí tanto por ti. Escuchó mi súplica. Oh, pues qué detalle. Lucía, ayúdame, por favor. Ay, chico. Órale. ¿Lucía? Sí, Lucía de Jesús Lobo. ¿Y tú? William Guillermo Pinzón. Pero para mis cuates, el Willy. Neta, 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 neta. ¿No sabes quién es ella? Pues neta, 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 ni idea. ¿Pero a poco no está re chula la condenada? Bueno, un poco extraña, pero bien chula. ¿En serio? ¿No sabes quién es? ¿Clarines? ¿Cómo no voy a saber quién es? Nada más y nada menos que mi próxima conquista. Sí, tú. Serás tú muy conquistador, pero con ella, mira, no, 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 no. Vas a poder. Esto está por verse. Para que se lo sepan, en este mundo solo hay dos tipos de mujeres. Las que me aman y las que no me conocen. Madre, la niña nueva, la tal Marisol Lobo, tomó algo del dinero de la graduación. Tu acusación es muy seria, Frida. ¿Estás segura? Sí, madre. Yo vi cómo lo tomó. No puede ser. Es una señorita muy recomendada, de muy buena familia. Para que vea, madre. Ojos vemos, corazones no sabemos. Esto nunca había pasado en la escuela. Madre, por favor, no vaya a decir que yo le vine a contar. No te preocupes. Vete a tu salón. Igual, ¿saben qué? Cambia mejor este, el negro, ¿no? Por favor. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué? ¡No está jugando! No está jugando, se va a romper. Hermana, te traje un poco de agua. Gracias. ¿Por qué no descansa? Va a estar agotada para la fiesta. No, no, no hay tiempo. Falta mucho por hacer. Con que me refresque, tengo. Gracias. Ay, pero mire nada más. Y me quiere matar de un infarto. Ay, ¿de dónde saliste? Si estás más chula, qué bonita. Hay que poner Willy cuando se entere que es una monja. No hay que decirle nada. Simón, Simón, vamos a ver hasta dónde llega. ¡Ey, ey! Aquí, en la tierra, llamando a Willy. ¿Qué, qué, qué, qué? Tranquilo. ¿Qué? ¿Vieron qué hermoso artículo para caballero? Me acaba de mandar el creador. Ay, si está hecho un cuero. O sea, de veras te pegó con tubo, ¿eh? Con ella, estoy dispuesto a engordar el árbol genealógico. Se me hace que no te va a pelar. ¿Vieron? Les apuesto que en una semana la traigo muerta. Y si les gano, se convierten en mis escabos por un mes. Ay, si no, ¿qué ganamos nosotros? Pues sí, oye. Si hay pa' allá, hay pa' acá. ¿Eh? Mi nave. Si no pego mi chicle en una semana, ustedes se quedan con el Willy Móvil. Ya estás peinado para atrás. Eso sí, eh, Willy. Pase lo que pase, no se vale rajar. ¿Está claro? Clarísimo. Eh, eh, oh, ay, 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 oh Gracias.